Hoy yo soñé contigo cosas extrañas y he recibido tan cruel castigo que no sabría cómo contar Fue un sueño horroroso de esos cabezos, tú no lo olvidas ni en treinta meses, y al despertar se quiere ahorcar Mi amor fuiste llegando, en un pandango forma de un bando, más era un bando, llorando tan es detrás de ti Una mujer de niña, desesperada, mortificada, muy flagelada, que suspiraba de amor por ti Mientras más tú corrías, más suplicaba, más te arrastraba, más te ensuciaba, y a cada rato apestaba más Tú le pediste ayuda a toda la gente, en diferente cuadro miraba, sin dar ayuda a tu situación No sueño más Oh mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida, no sueño más Oh mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo, que no sabía cómo contar Fue un sueño horroroso de esos que a veces, tú no lo olvidas ni en treinta meses Y al despertarse se quiere ahorcar La gente te miraba muerta de risa, alguno de ellos ya sin camisa Gozando tanto tu realidad Fue cuando aparecí en aquel proceso Y a la mujer le rompí los huesos y ni aun con esto quiso parar Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo, que no sabía cómo contar Hoy yo soñé contigo y fue tan la brama Que me he caído hasta de la cama Oh mi vida, no sueño más No sueño más Oh mi vida, no sueño más Qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida, no sueño más Qué horrible esta pesadilla Oh mi vida, no sueño más Oh mi vida, no sueño más Qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida, no sueño más Qué horrible esta pesadilla Oh mi vida, no sueño más Oh mi vida, no sueño más No sueño más Oh mi vida, no sueño más Qué horrible esta pesadilla